La delegación de limpieza viaria que ha encomendado a Valoriza la empresa adjudicataria del servicio que además de la labor que lleva a cabo a diario a lo largo y ancho de todo el municipio, una vez cada semana realiza este tipo de limpiezas a fondo en un núcleo de población distinto. En esta ocasión fue el turno de campamento donde la barredora mecánica pasó por diversas calles y plazas acompañada de personal a pie con máquinas sopladoras. Además trabajadores con desplazadoras quitaron malas hierbas de bordillos y acerado de lugares como la plaza cuartel mientras barrenderos recogían los restos. Hay que apuntar que debido a las restricciones por la sequía no se han baldeado las calles y tan solo se ha utilizado agua no potable a presión para eliminar con este líquido suciedad que era imposible de quitar en seco.